Bueno, se retiró Joaquín Sánchez, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Se nos va a hacer muy raro no ver a Joaquín por los entrenamientos de pretemporada, por los partidos... En fin, viviendo como lo que siempre ha sido, ¿no? Un magnífico futbolista, pero esta es la prueba de que la vida va hacia adelante y no la frena absolutamente nadie. Una noche muy bonita, repleta de gente del estadio, de personalidades, de amigos de Joaquín, de beticismo en definitiva, que por supuesto todos queriendo darle el último abrazo a este crack que nació en Cádiz, pero que se ha hecho un bético desde los pies a la cabeza. Hubo muchos momentos emotivos, ahora lo vamos a analizar con Lucas y con Fallin este particular y humilde homenaje que le damos a Joaquín desde muchos deportes, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que el momento cumbre del homenaje fue cuando retiran a Joaquín del campo, lo abraza a todo el mundo y luego él solo va enfilando el túnel de vestuario y ahí hay un momento muy televisivo, muy bien preparado por la sexta porque su mujer y sus hijas estaban esperando a Joaquín en el túnel de vestuario, todos abrazan, llorando y luego Joaquín se mete solo en el vestuario, callado, se va quitando la ropa, se va desvistiendo como el enorme futbolista profesional que ha sido en lo que es ya la última vez. Un ritual que Joaquín ha hecho muchísimas veces y él mismo dijo, bueno, se acabó, en una frase que es muy simple pero que lo resume perfectamente de todo. Así que señores, Joaquín Sánchez no se va porque Joaquín Sánchez primero se queda en la memoria de todos los aficionados al fútbol y segundo el Betis le va a buscar un papel para que siga siendo la enorme leyenda que es en el Real Betis-Falompié. Venga, vámonos a analizar una noche muy especial del Real Betis-Falompié con el Grupo Promar. Buscar, hallar y habitar, llame al 954-221-058 o ponga un correo a info arroba grupopromar.com. Le recomendamos que visite dos promociones. Alquería Plaza en Dos Hermanas e Italia Plaza en Huelva, en el centro de Huelva. Los nombres propios, por supuesto que los hubo. Fue una noche simpática también, porque nos dio la oportunidad de reencontrarnos con futbolistas que teníamos un poco perdidos y que allá que se pusieron sus camisetas y echaron un ratito de fútbol. Con la casa del TPV, conozca todos los detalles de la ley antifraude y de legal abogados. Estás endeudado, pues con de legal abogados te puede ir mejor la vida. Solicita la ley de la segunda oportunidad. Llama al 699-115-310. Lucas, ¿qué te pareció el homenaje a Joaquín? ¿Despertó tu fibra emotiva todo lo que le preparó el Betis a su futbolista? Bueno, fue un espectáculo televisivo. Está claro que la carrera de Joaquín, la carrera post-fútbol de Joaquín, pues va a tomar, estaba tomando ya esos derroteros y como espectáculo televisivo fue soberbio, soberbio. Luego, bueno, a mí la primera reflexión que se me vino a la cabeza es una obviedad, ¿no? Pero es la durabilidad de la carrera de Joaquín. Es tremendo porque uno la corta en tres etapas y lo que salen son tres etapas larguísimas. Dice, seis años en el Betis. Joder, un tío que ha estado seis años en el Betis ya son años en este fútbol de hoy. Dice, no, pero es que luego estuvo nueve años fuera. ¡Nueve años! Entonces, un señor que ha estado nueve años fuera de un club, dice, bueno, este ya es más de otro lado que de este club, ¿no? Nueve años entre Fiorentina y Valencia y Málaga, perdón. No manejaba yo ese dato mucho tiempo. Cinco, dos y dos. Nueve años fuera. Dice, bueno, esto ha estado una vida fuera, ¿no? Pero es que luego vuelve y está ocho temporadas en el Betis. Ocho temporadas. Ha estado más en el regreso que antes de irse. O sea, que ha tenido una carrera enormemente larga y fecunda. Y uno de los primeros protagonistas que habló en la retransmisión fue José Antonio Camacho, que en su simpleza de argumentos dijo, oye, si un futbolista profesional ha tenido una vida tan larga, es por algo. Es por algo. Señor Camacho, sí, es por algo. Es por muchas cosas, ¿no? Por muchísimas cosas. Entre otras de menor importancia, la tremenda clase que ha atesorado Joaquín toda su vida, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que define al futbolista Joaquín es la clase. Sí, 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 sin duda, ¿no? Porque se dice, Fali, siempre se ha dicho que Joaquín se lo ha pasado muy bien. No lo dudo, no lo discuto, pero para tú mantenerte tanto tiempo en la élite, primero, te tiene que acompañar la genética y, segundo, tú tienes que tener un muy buen trabajo porque es que si no, te hundes. Hay muchos análisis, muchas perspectivas a la hora de, digamos, encuadrar una figura como la de Joaquín, ¿no? Hay un futbolista grandioso, pero también una personalidad que trasciende lo meramente futbolístico, ¿no? Es un icono social y ha tenido la habilidad durante mucho tiempo de caerle bien prácticamente a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, menos a la afición del Sevilla. Del Sevilla, sí. Que, en un acto que sí me gustaría poner aquí para darle un poquito de salsa a esto, le pitó en su última comparecencia en el derbi de Nervión, mientras que la afición del Betis respondió ayer con un aplauso monumental a Jesús Navas. Sé que es un partido amistoso, sé que el otro era competición, pero bueno, quiero poner eso también sobre la mesa. A Jesús Navas, perdón, a Fali, y a otros cinco ex-sevillistas que acudieron, Sabiola, Sergio Ramos, Duda, Nolito, Julio Bautista. Hasta cinco ex-sevillistas más estuvieron en la fiesta de Joaquín. Pero poco identificados ya con el Sevilla. Ahí la leña, como se suele decir, era Navas. Y cuando dijeron... Sí, está... Es que Sergio Ramos no es querido en la afición del Sevilla. De hecho, a Sergio Ramos le aplauden más ayer al campo del Betis que al campo del Sevilla. Totalmente, totalmente. Pero Navas, que evidentemente es leyenda del Sevilla y acaba de levantar un título hace dos minutos, es verdad que el foco también estaba puesto en Navas, que no jugó, pero fue anunciado su nombre por el marcador y el Benito Villameril le dio un gran aplauso a Navas. El salta al terreno de Jugu y se alinea con el equipo de leyenda. Bueno, creo que fue un acto muy bonito. Ayer fue muy emotivo. Yo creo que hay que diferenciar bien lo que fue el principio y el final, o cómo se desarrolla todo dentro de la figura de Joaquín. Fue súper emocionante la presentación de los jugadores, cómo respondía el público, tanto de los jugadores del Betis como de las leyendas. Y después yo creo, sinceramente, que jugar casi 45 minutos cada parte, yo creo que eso sobró. Un poquito largo, ¿no? Sí, creo que se hizo largo porque se vivía en el campo, ¿no? Hubo un momento cuando ya iba el minuto 25 o 30 que aquello, por muchas cositas que hiciera de Nilsson, aquello no daba para más, ¿no? Lo que nos muestra es también que el fútbol, cuando no es competitivo, cuando no es competición, esto de los amistosos, esto de los partidos homenajes, pertenecen a otra época. Pues fijaros si la figura de Joaquín es importante, que fue despedido en un partido homenaje, algo que ya no se lleva, ¿no? Porque se han despedido grandes figuras del fútbol español en el último día y no se ha planteado un encuentro de estas características. Y retransmitido en televisión en abierto con lo cara que está la franja horaria prime time en la televisión en abierto hoy en día, ¿no? No sé, que la importancia del personaje se nota ahí, ¿no? Y otro dato también es que se batió con cerca de 60.000 asistentes, se batió el récord de asistencia al Benito Moyabrín. Aquello fue, si me permitís la expresión, casi como una orgía abética, joaquinística, brutal, brutal. Quizás sobraron algunos minutos de partido. 50 y muchos mil, casi 60.000 aficionados de estricto pago, de estricto pago, porque la recaudación íntegra del partido lleva para una causa fantástica, que es la lucha contra el cáncer. Ahí no hubo reparto de entrada, ahí todo lo que fue, se retrató y por una buena causa. Sí, señor, ya solo eso merece la pena porque va para la Fundación Joaquín, que va a ayudar a los niños con cáncer, así que, ¿qué vamos a decir de eso, no? No hay una mejor causa y un dinero mejor invertido, mejor gastado, que en el homenaje a Joaquín. Vamos a tardar mucho tiempo en ver a un futbolista como Joaquín, Lucas. Estos son fenómenos irrepetibles, que te salen cada no sé cuánto tiempo, ¿no? En el Betis muy poco, ¿no? Porque estamos hablando, si echamos la cuenta de los jugadores importantes en la historia del Betis, claro que te salen algunos, te salen varios, pero es que un fenómeno como Joaquín es prácticamente irrepetible, creo yo, Fali. A la altura de Joaquín, yo situaría a Rafael Gordillo, porque además tiene una trayectoria también muy longeva, porque creo que un poco más grande, porque lo que hace Gordillo en el Madrid es impresionante, ¿no? Ganar cinco ligas, creo que dos UEFA, una copa, eso es tremendo. Pero después, por su longevidad, por esa forma de ir y venir, yo creo que solo Rafael Gordillo se asemeja a, bueno, o llega al nivel de Joaquín, ¿no? Entraríamos aquí en un debate muy curioso a ver si es el mejor futbolista en la historia del Betis o no. Por títulos lo es, sin duda, pero yo creo que, tal y como está el fútbol ahora, yo veo muy complicado que se vuelva a repetir la trayectoria como la de Joaquín. Una gran figura, Luis del Sol, también en la época fue una leyenda. La primera gran leyenda del Betis es Luis del Sol, ¿no? La primera en el tiempo, ¿no? A menos juega en primera con el Betis. Claro, luego es verdad que le toca vivir unos años oscuros de la historia del Betis, básicamente oscuros, ¿no? Pero bueno, también es un... Es decir, cuando se valora la magnitud de un mito como Joaquín, yo creo que está muy feo, es poco elegante contraponerlo a otros, ¿no? Oye, ¿qué es mejor? Luis del Sol o Joaquín, yo qué sé, ¿no? Hay vividos 50 años de diferencia entre la trayectoria profesional de uno y de otro. Da igual, ¿no? En realidad, ¿no? Se puede tener en altísima estima a los dos y a Gordillo y a otros. No, pero, ¿qué digo yo? Cardeñosa. Tenia Ola. Tenia Ola, ¿sabes? Es decir que, bueno, hacer un ranking de esto a mí siempre me parece un poquito desagradable. Muy español, es un bici muy español. Esto de las comparaciones, ¿no? Estamos asistiendo a una especie de duelo de gallos, de esto que dicen los raperos, pelea de gallos, ¿no? Entre los joaquinistas y los navistas hoy en día, ¿no? En la ciudad de Sevilla. Yo creo que estas cosas de verdad que sobran, ¿eh? Yo diría que eso es mundial, Lucas. Maradona o Messi, ¿no? Eso ha sido el debate en Argentina, por supuesto, y luego también, especialmente cuando se ha diputado el mundial, el debate, eso, del universo futbolístico, ¿no? Todos tenemos la sensación, aunque esto sí que lo veo yo un poquito tramposo, ¿no? Que ha debido hacer más Joaquín, ¿no? Pero claro, es que yo estoy aquí con un micrófono naranja. Yo, yo, pidiéndole a Joaquín que haga más, hombre, por favor, ¿no? Yo que tendría que haber hecho yo, ¿no? Sí, hombre. Sí ha tenido calidad para más, Fali, sí. Ha tenido calidad, ha tenido físico, quizás pues le faltó la mentalidad de una vez concluido, digamos, esa primera etapa tan gloriosa también en el Betis con la consecución del título de Copa, un internacional con la selección española completamente asentado, que venía de jugar un Mundial, una Eurocopa, otro Mundial de Alemania 2006, bueno, pues haber dado el famoso salto a un grande, ¿no? Yo creo que hubiera tenido calidad para ello, creo que si se hubiera acoplado hubiera tenido también la mentalidad necesaria para afrontarlo y, claro, a Joaquín por ponerle algo le falta palmarés. Hombre, un personaje, un futbolista con tantísima calidad, que si un futbolista es excepcional, que se marche con solo tres copas del rey, hombre, yo creo que dice poco en ese sentido. Pero bueno, es por ponerle algo, yo creo que la figura de Joaquín es tan emblemática, es tan importante que incluso permite, digamos, solapar esa ausencia de palmarés que sin duda tiene. Yo recuerdo, fijaros que, y voy a citar a nuestro compañero Cepeda, a principios de este siglo, que decía que Joaquín era mejor que Beckham, y teníamos ahí una… Eso de toda la vida, es una discusión en mucho deporte de toda la vida. Yo recuerdo que teníamos… No sé a dónde nos ha llevado eso, pero lo hemos abierto muchas veces, y por qué además Beckham, ¿no? Hombre, pues entre Moderecho, bueno, era, digamos… Era el referente de la época, ¿no? Era el referente, incluso Figo, ¿no? Y bueno, pudo serlo, pudo serlo, ¿no? Pudo serlo, que quizás por potencial individual técnico lo era, ¿no? Lo era, porque incluso para mí tenía un componente más que el fútbol de Beckham, no a la pegada, pero sí la velocidad, ¿no? Que Beckham no tenía. Y bueno, ese pero, ¿no? De haber jugado en el Madrid o en el Barcelona, si lo hubiera hecho… Yo creo que hubiera… Una copita con España, por ejemplo. Bueno, es que el fútbol es un deporte colectivo, no lo podemos olvidar. Pero él ha estado bien, muy bien en muchos momentos, Fale y Lucas, y él ha podido formar parte perfectamente de la España campeona, ¿eh? De hecho, formaba parte, por edad y por calidad, pues imagínate, formaba parte de esa selección. Era parte básica de la selección que Luis Aarones fue ahormando hasta su destallido en la Eurocopa de 2008. ¿Qué pasó? Mira, la única persona en el mundo del fútbol, yo habré entrevistado a Joaquín cuatro o cinco veces en mi vida, de la única persona que él habla mal siempre, porque además Joaquín es exactamente lo que parece. Joaquín no finge nada, ¿eh? Joaquín, la gran fuerza de Joaquín, del personaje Joaquín, más allá del futbolista, del personaje Joaquín es que es exactamente lo que parece, sin conservantes, ni colorantes, ni aditivos. Él es así. Y Joaquín solo habla mal, solo habla mal de una persona en el mundo del fútbol, que es Ronald Koeman. Ronald Koeman era entrenador del Valencia, la temporada 2007-2008, prevía a la Eurocopa de Austria que gana España con Luis Aragonés, y Ronald Koeman se forma y un lío monumental en el Valencia, y uno de los jugadores que sale de las alineaciones del Valencia es Joaquín. Y eso le impide, según le dice al propio Joaquín Luis Aragonés, formar parte de la selección que gana la Eurocopa, y luego enlaza con Mundial y siguiente Eurocopa. Tampoco habla muy bien de Luis Aragonés en Paz de Casen. No lo tiene en alta encima. Creo que él entiende que a Luis Aragonés le faltó un poco de valentía. De valentía porque comienza su plente. Claro, porque a pesar de que eso es cierto, y de que Koeman lo putea de manera inexplicable en el Valencia, hasta el punto de que lo quita de la Liga, pero lo sigue poniendo en Copa, es el máximo largo en Copa, y en la final no lo pone. Y en la final no lo pone. Ni un minuto. De hecho, bueno, él mismo lo ha contado, hay un momento en que cuando acaba la temporada, el último partido, se va para Koeman y está a punto de pegarle. Yo creo que es la única persona a la que Joaquín ha intentado. Claro, eso es lo que digo. Desde luego. Y más en frío. Luis Aragonés debió ser un poco más, no sé si decir elegante, pero más comprensivo, porque Joaquín era un futbolista, era uno de su grupo, uno de los que había conducido a hacer esa España grande. Tampoco, también lo hizo con Reyes. Sí. Que era un futbolista. Sí, claro. Poco jugaba, claro. Que era... Es perfectamente aplicable. Y además, pero bueno, oye, ahí hay que... A partir del Mundial 2006, bueno, se carga Raúl, se carga a Michel, Cañizares, y después prescinde de tres futbolistas que le habían ayudado mucho, que son Reyes, Albelde y Joaquín. Sí. Pero ahí hay que entender al seleccionador también, sobre todo al final porque le salió bien. Oye, yo me voy a llevar a la Eurocopa a gente titular en su equipo. ¿Cuántas veces ha habido ese debate, no? De convocatorias de jugadores que no juegan en sus equipos, y hemos dicho todo, oye, este tío no juega en su equipo. Seguramente, pues, los que fueron a esa Eurocopa... Fue una pena. Fue una pena porque él juega toda la fase de clasificación. Claro, claro, claro. Y entonces era un fijo. Él falla solo en la convocatoria de marzo, que es la última previa a la Eurocopa. Pues... Falla en esa convocatoria. Hubiera sido una buena oportunidad. Joaquín ya antes era internacional, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de que era del núcleo de España, pero ahí se cayó y empieza el periodo exitoso de España. Venga, vamos a... Mundialista con un poco más de 20 años, más de 50 veces, o casi 50 veces internacional. Es decir, que la carrera de Joaquín en la selección, que fue relativamente corta para lo que ha sido su carrera, es tremenda, es fecunda. Oye, son dos Mundiales y una Eurocopa. Dos Mundiales y una Eurocopa. Tres ciclos enteros. ¿Qué pasa? Que era una España que no ganó. Entonces, ¿qué le falta a Joaquín? Palmarés, sí. Pero es que hay también el componente fortuna. Sí, claro. Es básico, ¿no? Venga, los nombres propios. Con la casa del TPV conoce todos los detalles de la ley antifraude, porque todos los comercios están obligados a informatizarse. Si estás pensando en adquirir un software nuevo, debe estar homologado para evitar sanciones. En la casa del TPV te ayudan, te asesoran en todo el proceso, con un ahorro de hasta el 70% en la compra de tu TPV, cajón, portamonedas, impresora o papel térmico. Recuerda, recuerda esta frase. Sin intermediarios, desde la fábrica a tu comercio. Llama al 955-545-811 o entra en www.lacasadeltpv.com. Ya hemos hablado del aplauso de la afición del Betis a Navas. Muy bien, muy bien. Cuando saltó el futbolista del Sevilla, que no jugó ni un minuto al césped del Villamarín. Fue aplaudido como un futbolista más, como un jugador cualquiera. Allí no hubo la menor historia de rivalidad. Y creo, creo que la segunda ovación de la noche fue para Dani Ceballos. El betisismo quiere a Dani Ceballos este verano. Totalmente. Además, se produjo un aplauso y una petición al mismo tiempo. Porque cuando sale Dani y después cuando lo retira, se le aplaude como más que a otro jugador. Una ovación muy especial y se le pide, lógicamente, que venga el Betis. Las declaraciones posteriores de Dani Ceballos, yo creo, sinceramente, que abren una pequeña puerta a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ahí se ha cerrado una herida que tenía Dani con la afición. Bética. Que él consideraba que no se le trataba como lo que es, como un bético, como una persona que siente mucho los colores del Betis. Yo creo que esa herida se cerró ayer. Personalmente, creo que Dani va renovado por el Madrid, pero bueno. Esa heridita que él tenía, esa cuestión emocional, quedó perfectamente saldada, ¿no? Y también fue muy emotivo ese momento, como el de Rubén Castro, que supongo que también lo tendrá. Hay cosas que no cambian. Gol de Rubén Castro y gol de Ricardo Oliveira, ¿eh? Impresionante. Rubén Castro fue otro de los personajes absolutamente aclamados por la afición del Betis. Siguen activos, Rubén Castro. Siguen activos. Parece que no va a renovar por el Málaga. Ahora, ahí también hay cierta relación, ¿no? Entre la carrera de Joaquín. Bueno, cierta relación en el sentido de que Rubén Castro... La longevidad. ...tuvo muchos años, la longevidad, y sobre todo que estuvo también en un Betis que no aspiraba a nada, pero que él salvó con sus goles. A mí me hubiera gustado ver a Rubén Castro en un Betis mejor, más fuerte, más competente, ¿no? El gol es de los suyos, ¿eh? El gol es controlito en el área, dos toquecitos, latigazos, Rubén Castro, la definición de Rubén Castro, ¿eh? De la que no se pierden. Y sí, me gustaría apuntar también que hubo una gran cantidad de invitados, entrenadores, Setién, Fernando Vázquez, Lorenzo Serraferrer... No sé, pero igual no era oportuna su presencia, pero yo eché en falta la presencia de Manuel Ruiz de Lopera. Hombre, pues sí, no está de más. Ayer en el homenaje a Joaquín. Sé que es un hombre que levanta mucha subgracia, mucha controversia, que hay muchos Betis que consideran que Lopera le hizo bastante daño al Betis, pero yo creo que hubiera sido un ejemplo de una gran magnanimidad, ¿no? Que Manuel Ruiz de Lopera hubiera asistido a la manera de Joaquín. Pues sí. Forma parte también de la vida de Joaquín, sobre todo en su primera etapa, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que le hizo mal al Betis en su última etapa, que estaba ya absolutamente perdido, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que tuvo una primera etapa que también es muy destacable en la historia de la entidad y quizás el homenaje a Joaquín era un perfecto momento para que toda, toda, toda la familia bética hiciera ya esas pases y se terminaran las rencillas, aunque ahora está la cosa absolutamente tranquila. Bueno, ahí el protocolo corría a cargo, digamos, de Joaquín, ¿no? El que organizó todo el tinglao, digamos, fue Joaquín. No sé si cursó invitación, Lopera la declinó. Lopera tampoco está exultante de salud. Lopera está mayor, ¿eh? Queda ya, puede tener 80 años Lopera. 79, creo que. En este septiembre del 44. Va a cumplir 79 ahora, ¿no? 79. No está tampoco exultante de salud, Lopera, en fin, no sabemos exactamente qué ha pasado, ¿no? Pues sí. Muy simpático de Nilsson. Sí, bueno. Que de Nilsson es muy simpático. Yo voy a decir una cosa que espero que no se me cabre de Nilsson. Es que fue un gran jugador, pero es que él está para hacer esas cosas. Esas cosas, ese show, ese espectáculo, no para rendir de manera continua como futbolista, pero para espectáculos como el que también hacía en su etapa de futbolista, fue Sobrado, vamos. Pues Sobrado lo entendió perfectamente. Mientras que otros, como Oliveira, seguía compitiendo, como está medio no activo. Es que Oliveira está muy bien. ¿Está jugando todavía? Oliveira está todavía... Es que no lo sé, ¿verdad? Creo que sí. Si no, el año pasado estaba... Es acabar, si no retirarse ahora, va a acabar un año más. Es que es un tío que la ropa de futbolista le sienta todavía fenomenal. Está finísimo. Sin embargo, a Diego, Tristán y a Ito, la vida los está tratando muy bien. Salieron los dos al campo y se ve que... A mí en estos partidos me hacen mucha gracia los porteros, porque no les gusta que les metan goles y pegan cada barrigazo intentando... La competitividad del futbolista se mantiene. Sobre todo los porteros, porque el defensa sí deja pasar, más o menos, o no se emplea. Pero el portero, cuando ve el balón, lo quiere tricar. Bueno, Reina, en la falta de Asunzado, tampoco hizo... Bueno, Reina... Un buen toquecito Asunzado todavía, Fali. No se pierde eso, ¿eh? Eso no, eso... Pueden jugar andando hasta los 100 años, ¿no? Y también me gustaría resaltar, Miguel, la elegancia también de los dirigentes del Betis, ¿no? De presidente, vicepresidente, también del propio Manuel Pellegrini. O sea, que ellos se echaron completamente a un lado en una noche en la que fueron, digamos, requeridos por muchos medios y ellos se echaron al lado porque se entendió perfectamente que el único y gran protagonista era Joaquín, ¿no? Joaquín y la afición del Betis. Sí, 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 sí. Luego, durante la retransmisión de la tele, entrevistaron aquí que Setién, un entrenador controvertido en el Betis, pues os digo una cosa, Setién hizo mucho por Joaquín. Yo creo que alarga la carrera de Joaquín, ¿eh? Sin duda. Porque Joaquín tiene un momento en el que yo creo que ya no le encuentra demasiado sentido a seguir en el fútbol, ¿no? Con un Betis perdido ahí en la categoría que no hacía nada, pero creo que Setién lo vuelve a levantar, ¿eh? Sí, le hace un fútbol... Joaquín lo explica en uno de estos documentales que ha grabado últimamente, o serie, en las que Setién le cambia la vida. Le cambia la vida y le cambia la forma porque, bueno, esa forma o ese estilo le permite a Joaquín todavía ser muy importante en todo el equipo. Lo recupera, sí, Setién lo recupera y, de hecho, la importancia que tiene en su carrera es que está ayer en el homenaje. La buena relación futbolística y personal de Joaquín y otros pesos pesados del vestuario del Betis con Quique Setién da pie a la famosa expresión las viudas de Setién, ¿no? Las viudas de Setién eran los que, durante la etapa de Rubi, que era un entrenador con menos personalidad, eran, digamos, que dificultaron mucho la transición entre Setién y Pellegrini, que ya fue un entrenador que de verdad puso en órbita al Betis que empezó a hormar Setién. Sí, 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 sin duda, ¿no? Él con Rubi no tuvo una especial conexión nadie en el vestuario, ¿eh? No. Pero luego llegó Setién y aquello ya fue... Con Quique Sancheramo tampoco. Sí, sí, ya fue distinto, ¿no? Me gustó mucho cómo cantó la niña Pastori, hombre, fue un momento bonito de la noche, ¿eh? Con esa canción tan preciosa. Además, una canción compuesta por Alejandro Sán, que era el gran ausente amigo de Joaquín y ausente por motivos profesionales. No pudo venir, creo que vive en Miami. Sí, pero creo que Alejandro Sán está algo tocado. Anda regular. Tiene un problema de salud también. Anda regular, sí, sí, sí. Y una canción compuesta por Alejandro Sán, dedicada además a Cádiz, a la provincia, de la que es natural Joaquín, de la que es natural niña Pastori y de la que es hijo adoptivo Alejandro Sán. Así que estaba perfectamente... Estaba caldada. Buena presentación muy bética de Eva González. De Eva González. Sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que salió todo perfectamente organizado y ese momento de la noche, para empezar el acto, fue muy bonito, la canción de la niña Pastori. Y que a partir de ahora, ¿qué hará Joaquín, Fali, en el Betis? Yo os digo una cosa, ¿eh? El Betis sabrá lo que tiene que hacer y Joaquín, por supuesto, ¿eh? Pero creo que al menos en las primeras temporadas no sería bueno que estuviera muy cerca del primer equipo. Fíjate lo que te digo, Fali. Que fuera Joaquín Sánchez, que ya es mucho, ¿eh? ¿Por qué concluyes eso, Miguel Ángel? No lo sé, porque luego empieza la competición, la competitividad, eso es despiadado, ¿eh? Ahí no entiendes de nombres ni de leyendas, ¿eh? Y yo creo que eso puede quemar a Joaquín hasta que en ese vestuario ya no quede prácticamente ninguno de sus compañeros, que llegará con el tiempo, claro. Bueno, eh. No lo sé, no lo sé, ¿eh? No sé, sí, por el denominado ese, fichar a Xavi con compañeros como Piqué, Busqué. La idea que tiene el club es que esté muy cercano a la primera partida. Ya, 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 me consta. Y sobre todo que viaje siempre con el equipo, porque consideran fundamental, bueno, pues ese aporte, esa forma de hacer grupos, ese optimismo que desprende. De todas maneras, nos movemos en una etapa nueva. Lo que va a ser Joaquín a partir de ahora, bueno, nos movemos, ya digo, con una gran incertidumbre, pero en principio la idea es que esté muy cercano a la primera plantilla, en una especie ahí de, como de enlace. Enlace entre... Sí, o como un animador, como un motivador, como yo creo que Joaquín en ese aspecto puede aportar mucho, pero sí se abre una etapa de, claro, de incertidumbre, ¿no? Porque... Sí, además, todo lo concerniente al vestuario del primer equipo, hay que hablar muy bien con el entrenador, Pellegrini, en este caso, y quien venga después de Pellegrini, cuando Pellegrini no esté, ¿no? Es decir, estos papeles de un hombre del club en el vestuario, aunque sea Joaquín, aunque sea Joaquín, no suelen ser muy bien acogidos por los cuerpos técnicos, porque al final, oye, es un elemento ahí que tú no controlas, ¿no? Y los cuerpos técnicos... Este es futbolista, no es futbolista, están las charlas tácticas, no está... Bueno, en cualquier caso, si hay alguien con cintura, con inteligencia, y alguien que se gana a la gente es Joaquín, ¿no? Y creo que lo ha demostrado en sus larguísimos años de carrera, que, por cierto, se retira Joaquín en el mismo año, en el mismo momento que otro genio del fútbol, como Zlatan Ibrahimovic, que en otro estilo, no tan simpático, pero ha sido un fenómeno, y a mí también me cae muy bien Zlatan por esas frases tan enormes que decía de vez en cuando. La última, una de las últimas de... Fue cuando anunció que tenía COVID, ¿no? Eso es enorme. Que sale el tío allí entrenando como una bestia, y dice, soy... Dice, hola, tengo COVID, no entrenes como yo, tú no eres Zlatan. Cuídate, cuídate que no eres Zlatan, ¿no? Un tío enorme, un tío enorme Ibrahimovic que ya se ha retirado también a una avanzada edad. Y nada, que solo tenemos que decirte una cosa, Joaquín, gracias. Gracias por todo, porque has hecho feliz a mucha gente. Eres un futbolista colosal. Has sacado un repertorio de regates, de jugadas impresionantes. Has levantado dos títulos con el Real Betis-Balompié y, por supuesto, que se queda como marca eterna del conjunto verde y blanco. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín.